Maltrato animal. El conejo. Las granjas de conejos en todo el mundo tienen condiciones similares. Son sucios y antihigiénicas. Estas gentiles criaturas están criadas para vivir todo el tiempo en pequeñas jaulas que siempre están superpobladas. Tienen el menor espacio posible para moverse y, a veces, ni siquiera pueden estirar las extremidades. Las jaulas están infestadas de enfermedades y los conejos se infectan fácilmente. Ni siquiera reciben el tratamiento médico básico y se ven obligados a sufrir a causa de sus enfermedades. Esta es la práctica común durante todo el año. No hay veterinarios que les den las vacunas necesarias, y los criadores de conejos no se preocupan por la salud general de las criaturas. No solo las condiciones de vida de los conejos son alarmantes. El proceso de cría en las fábricas de conejos está lejos de ser natural, ya que las conejas hembras se enjaulan por separado y luego se impregnan artificialmente. Las conejas hembras se mantienen en un cobertizo de cría separado en jaulas diminutas que son apenas lo suficientemente grandes como para acomodarlas, y mucho menos cuidar a los bebés al nacer. A los conejos se les niega su proceso natural de apareamiento y se los obliga a procrear artificialmente. Los conejos jóvenes que nacen son retirados de la madre dentro de 5 a 12 semanas y son reubicados en el matadero. Los bebés conejos se crían específicamente para el consumo. Se mantienen en condiciones horribles donde están tan apretados que ni siquiera pueden crecer adecuadamente. Los conejos se causan daño mutuamente en su lucha por sobrevivir, y con frecuencia las lesiones son peores de lo que uno puede imaginar. Las enfermedades y las infecciones son extremadamente comunes, y las tasas de mortalidad de los conejos bebés son alarmantemente altas. El proceso de matar de los conejos es despiadado ya que los conejos ni siquiera son aturdidos antes de ser asesinados. Como resultado, la mayoría de las veces, los conejos son completamente conscientes de lo que está sucediendo y experimentan el impacto total del terror y el dolor. Tus contribuciones para paliar el maltrato animal. Haga saber a los demás acerca de la difícil situación de los conejos. Aunque muchas personas son compasivas, carecen de la información requerida. Haga lo posible por propagar la causa y alentar a otros a embarcarse en este camino.